Cuando no estás No se abre el paracaídas y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Parece que estás quemando motes Y tirando barrio a la vez Y tirando la buena Cuando no estás Estoy esperando Que vuelvas Cuando no estás Me paso el día contando minutos Cuando no estás O me pierdo en un laberinto ¿Sabes qué? No traigo enanos Ah, no, espérate, es que estoy en canciones Eh, artistas No traigo enanitos Enanitos ¿Te ligaste a enamorar? No, ya las ves de cerca y ya las viste No, y es que la que yo le estaba echando el ojo En cuanto agarramos camino para allá se fue Así que ya vale mal No, ya las ves de cerca y ya las ves No, ya las ves